Hola amigos, me has pillado aquí trabajando, bueno, dejaré esto para más tarde, uff tengo un lío hoy que no veas Gente, bueno, me han traído un paquetito que he mirado justo para acá pero aquí no está Vale, me han traído unos paquetitos, creo que son de parte de Ubisoft, así que vamos a abrir esta caja, ¿vale? En verdad ya la caja ya está abierta, pero bueno, no voy a ir por aquí nada, ¿no? Bueno, pues acaso, vale Hoy vamos a hacer un unboxing, de eso vamos a hacer dos De parte de Ubisoft, no sé, bueno, a ver, más o menos sé lo que viene, ¿vale? Porque sé que uno es la caja que viene siempre Y otro es un regadito para vosotros, ¿vale? Que de hecho es este de aquí, todavía no los he visto Son, literalmente son el unboxing A ver, bueno, tenemos por aquí un Black Shark Pro Que son cascos exclusivos del Six Invitational de Rainbow Six Siege y todas esas vainas, la verdad Está bastante guay Si queréis, literalmente, este casco que ya estoy tocando aquí, ¿vale? Está, obviamente, nuevo y todas esas cositas Muy fácil, id a mi Instagram, que lo tendréis abajo en la descripción Y hay un sorteo, ¿vale? En principio, aquí creo que hay dos, no creo que haya algo más Vamos a ver igualmente Basura Vale, aquí viene el otro Sí, vale, pero son dos exactamente iguales Pues sí, uno será para mí La caja está, no es más duro Uno será para mí y otro será para alguno de vosotros, ¿vale? Así que, bueno, por esto, buen detalle de por aquí arriba todo esto Bastante chulo Son cascos Razer y nada, lo he dicho Tendréis abajo en la descripción el cómo intentar o cómo conseguirlos La otra cosa es esto que está justamente por aquí La verdad Mucho papelito Muy guau Vale, pues justamente estaba hablándolo con mi hermano Y sí, exactamente igual a la que le he dicho a él Así que sí, ya tengo dos mochilas como estas Pero dentro hay algo más Vamos a ver qué es lo que hay Vale, dentro hay cositas, hay cositas Ah, pues mira, yo pensaba que iba a ser la caja como tal Pero, pues no Vale, tengo Bueno, me ha tocado Lesio O eso sí, Lesio Que la verdad es que no lo tengo Bastante chulo Aquí tenemos ahí a Lesio todo chulo Que luego con su palillo en la boca, no sé Su berenguilla Está bastante igual, la verdad Está chulo Y creo que me han dado otra vez algo que tengo Sí, lo tengo todo me parece, gente Madre mía, está tocado, tío Ah, no, 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 no No, estos no los tengo O sí No sé si los tengo Vale, pues bueno Tengo ya dos mochilas Dos cascos iguales Y los tengo Pues no me he acordado, la verdad Pero bueno Por si se me rompen los otros La verdad Que por supuesto Los he estado utilizando muchísimo Vale Por eso Me han dicho Caramelos Sé que los utilizas mucho Vamos a enviarte otros Para que no se te rompan Vale, aquí tenemos Uy, qué chulo Mira esto Vale, es simplemente pues Un esto de Partner de Rainbow Six Partner, sí, sí, sí Años 6 Muy bastante guay Bastante bonito Estaba viendo gente Yo pensaba que iba a ser La caja de la que nos envían Cada año Tal y cual Pero no, bueno Pensaba que sí Pero va a ser que no Me han dado otra mascarilla Que obviamente con el tema del COVID Pues eso Es la misma que tengo Bueno, de hecho Creo que está perdiendo encima La cámara la anterior Vale Así Tiene así su vaina Para que tal No sé qué También viene Uy, que se me mata También viene Un esto Un parchecito Vamos a ver Mira, porque pesar Pesa y tal Pero no Yo creo que ya está Gente Pues sí Pensaba que iba a ser La caja Pero no ha sido la caja Me han enviado exactamente Lo que ya tenía De la última vez Igualmente este ha sido Un unboxing real De real Vale Mi hermano es el dueño De la anterior mochila Así que Pues este me la quedaré yo La verdad Sí, justamente Que graba Así que nada Un unboxing cortito Esperaba No, coño Esperaba que fuera La caja La verdad De hecho Pero bueno Estos cascos son para mí Uno de ellos Será para vosotros Y este para mí Vale La verdad es que Me lo quitan de las manos Gente Lo he dicho Tendréis abajo en la descripción Cómo conseguir Este casco de aquí Vale Igual también hago un sorteo Y meto también Alguno de los Que ya tengo repetido Vale Igual pongo los cascos Igual pongo la mochila La verdad Y nada Pues mucha suerte a todo el mundo Me seguís mi Instagram Por supuesto Que está apareciendo ahora mismo En pantalla Y pues poco más La verdad Me ha gustado bastante El Chibi Delessio Vale Que la verdad Es que este no lo tenía Y pues agradecido La verdad Porque ha sido Todo repetido Prácticamente Pero bueno Igualmente Muchísimas gracias A Ubisoft España Por enviarme Este tipo de detalles Y poco más que decir Gente Muchas gracias A todos vosotros Apoyen el vídeo Y por supuesto Participen en el sorteo De Instagram Gracias a Razer Por darme los cascos Gracias a Ubisoft Y gracias solamente a vosotros Un placer Y nos vemos En el siguiente videíto Adiós Adiós Adiós